Según la doctora María Mercedes Omar Riva del Comité Científico Multidisciplinario, existen cinco vacunas que se encuentran en investigación para combatir el COVID-19, pero que aún no hay venta masiva de estas. Las vacunas se vienen investigando en contra del coronavirus desde marzo de este año. Diferentes instituciones científicas han estado trabajando en este tema. Las vacunas se llevan un tiempo para que salgan hacia la población de manera masiva. En este momento, en diferentes partes del mundo, se están vacunando personas, pero como estudio de investigación. La investigación tiene dos fases. La fase preclínica, que es el investigar qué es el virus, de investigar a animales administrando vacunas, y la fase clínica. En la fase clínica, tenemos la fase 1, que es cuando se investiga seres humanos, 50 personas, 100 personas, por ejemplo. Ya le han pasado varias vacunas. Hay más o menos 27 vacunas aproximadamente que están en esta etapa. La siguiente etapa, se estudian más personas, son personas sanas que son alrededor de 500 personas. Y la siguiente etapa, que es la etapa 3, que hay varias vacunas en este momento, hay aproximadamente 5 vacunas en este momento, en la etapa 3, que es cuando se administra a miles de personas voluntarias. Voluntarias. Hay diferentes laboratorios de investigación que están en función de esto y que estamos esperando resultados. La doctora Somarriba además dijo que se encuentra en investigación la inmunidad de los que ya les dio COVID-19. Mira, en este momento, hasta donde vamos con la literatura, no lo tenemos claro. Porque lo que se ha estudiado es que hay personas que han eliminado fracciones del virus, no el virus completo. Eso ya está claro. Porque la persona que se enfermaba le daban seguimiento al virus, le hacían las pruebas seguidamente. Entonces, había personas que salían positivos y lo volvían a citar dos meses después y salían positivos. Entonces, se creía que volvían a infectarse. Lo que se piensa hoy es de que la persona puede eliminar desde el fondo de sus pulmones, lentamente, fracciones del virus. Que cuando lo han llegado a cultivar, el virus no crece en nada. Simplemente son rastros del virus. Porque la prueba te dice si está positiva o si está negativa. Pero no te dice es un virus que se multiplica en este momento. Eso no te dice la prueba. Para Noticias 12, Castalia Zapata.